Por ser provinciano te traigo, chamigo, este cálido mensaje de sana amistad con las melodías de los acordeones que sueltan al viento todo su cantar Por ser provinciano no tengo dobleces Ingeniero Daniel Macías, bueno, uno de los precursores de este 11 remate ya de pequeños productores acá en Mercedes y se inicia acá, ¿no, Daniel? Sí, me parece que es mucho el título, creo que fue, este es el trabajo de un equipo en el cual un equipo que se ha mantenido en el tiempo por más de 11 años ya son casi 20 años que el equipo de la agencia de INTA Mercedes viene trabajando en uno de estos sectores, que es el sector de pequeños y medianos y bueno, como vos decías, allá en el año 96 nos tocó empezar con el primer remate en el año 2006 y bueno, creo que ha sido un trabajo muy fecundo y bueno, los resultados están a la vista después de 11 años seguimos manteniendo la cantidad de productores y te diría que en este 2016 un 80% de los productores se ha mantenido y han consignado Hacienda en este año y se siguen manteniendo o sea que la oferta es tentadora y el beneficio es grande nosotros cuando empezamos a hablar allá en el 2006 sobre un remate para pequeños productores teníamos algunos objetivos que nos habíamos fijado y que estaban de acuerdo a lo que nosotros veíamos en cuál era la situación del pequeño productor a la hora de comercializar su principal producto que es lo que sale de la ganadería y uno de ellos era que nosotros veíamos que el pequeño y mediano podía vender muy... pues podía vender se podía sacar de encima en el campo todo lo que era el ternero de estete, la ternera, alguna vaca gorda pero había otras categorías que se le hacía imposible y terminaba muriendo en el campo como eran los toros viejos, la vaca invernada, la vaca conserva y el hecho es que hoy en día ustedes habrán visto que en el remate hay todo tipo de categorías esa es una de las principales ventajas por otro lado es el de conocer otros canales de comercialización y que le permiten mostrar un producto que está acorde, creemos, con lo que el mercado hoy en día está buscando y eso quiere decir que en estos tantos años ha avanzado mucho en lo que es la mejora genética de su rodeo y eso lo dicen los compradores hoy verán acá que hay compradores de distintos lugares no solamente acá de Mercedes y también hemos visto como estaba diciendo recién el martillero hay compradores que vienen todos los años entonces eso es una satisfacción para el grupo de trabajo y por otro lado que esta idea se ha replicado en toda la provincia hay 16 remates que se hacen en la provincia de Corrientes de pequeños y medianos productores que es un remate especial remate especial porque tiene características muy especiales y es más trabajo para todos los que participan de esto tanto para el productor que es el que se lleva el principal beneficio pero también a todos nuestros otros socios que son los que nos acompañan y colaboran y participan en un remate de estos como es Fucosa, Cenasa Policía Rural y de Islas del Pleiar el gobierno de la provincia a través del, en este caso el IDERCON el Instituto de Desarrollo Rural de la provincia de Corrientes que es el que hace un aporte importante para financiar este remate así que creemos que estamos muy bien y muy contentos y el INTA que lo está representando muy bien todo el equipo si bien lo decíamos el equipo usted fue uno de los que acompañó mucho en ese primer año y lo hemos visto bastante embarrado y mojado ahí en la caminera saliendo de la zona de Boquerón como decíamos el bautismo de nuestro primer remate fue bastante duro porque nos tocó un remate con lluvia y cuando empezó a llover ya teníamos más de la mitad de la hacienda consignada encerrada entonces tuvimos que trabajar bastante y luchar bastante para atraer al resto son cosas que pasan y estamos acostumbrados el INTA por supuesto que es un instituto que acompaña al productor que los organiza que los modera y es la participación importante aparte de todo el apoyo técnico que hace el INTA a través de a lo largo del año porque no solamente la calidad de hacienda que se ve es debido a la mejora genética sino una mejora en el plano sanitario en el plano de alimentación y en eso como tengo que volver a repetir que justamente con el gobierno de la provincia a través del Lidercor podemos llevar ese trabajo que no es no es poco creemos que es mucho pero siempre estamos asociados a alguien y todos estos socios están formando parte de lo que es la asociación del consejo de pequeños productores un organismo que ha formado que tiene su personería jurídica ya y que hay varias instituciones que nos acompañan que nos ayudan a trabajar y en su momento tomar las decisiones en forma conjunta con con los productores bueno en la vida nada es fácil por eso se llama vida ¿no? así que estamos en el camino correcto seguramente pero el gobernador dijo que va a llegar a 24 remates de pequeños productores para toda la provincia de Corrientes bueno creo que es una buena alternativa para los pequeños y medianos que están buscando comercializar mejor sus productos ¿no? en este caso nosotros a lo largo de estos 11 remates estamos chequeando y tenemos un promedio de un 25 o un 30% más del precio que consiguen los productores acá en el remate que lo que pudieran llegar a lograr en el campo y eso es debido a que bueno por un lado se juntan para comercializar comercializan en forma conjunta el trabajo en forma conjunta y por otro lado que acá está librado simplemente la oferta y la demanda y está a la vista la calidad ¿no? en el campo solos se dan cuenta que se encuentran solos para negociar entonces no tienen muchas posibilidades de negociación acá como te decía recién están librados la oferta y la demanda es la corrida de un martillo y la venta al mejor postor por otro lado tenemos también todo lo que es los eventos de mercadeo donde no solamente se venden productos artesanales sino todo lo producido en el campo durante el año lo que es chacra granja entonces son varios eventos de comercialización a lo largo del año intentando que puedan sacar la mejor renta de todo lo producido y la idea es que el pequeño y mediano productor permanezca en el campo esa vendría a ser la idea base el objetivo final de esto es que el productor permanezca haciendo lo que se debe hacer y por otro lado que los jóvenes rurales tengan un trabajo en el campo y se puedan quedar y seguir haciendo el trabajo que hacían los padres para lo cual también tenemos acciones muy fuertes en todo lo que es capacitación para jóvenes rurales en el área de Mercedes Ingeniero muchas gracias por su generosidad y bueno vamos a seguir seguramente recorriendo este año 2016 Bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y la atención que tienen todos los años en venir a visitarnos al remate y en difundir un poco de esto de esta idea que creemos todo el grupo de trabajo que es muy importante Por favor muchísimas gracias gracias a ustedes y la atención y la atención y la atención nos vemos en el próximo Gracias.